Primero agradecerte a vos por el espacio y nada, yo hace más o menos dos temporadas, que esta es mi segunda temporada en Esportivo América, llegué después de jugar en las parejas y bueno, hace dos años que estoy jugando la Liga Argentina, ahí en Rosario, la verdad que, bueno, en estos dos años me ayudó mucho para ir creciendo, como te decía recién, mi entrenador me ha dado mucha confianza desde que llegué al club y bueno, me pude convertir por ahí en uno de los referentes del equipo y bueno, he ido tomando mucho protagonismo en el equipo y la verdad que también el equipo confió en mí y bueno, estamos en proceso, esta segunda temporada por ahí estamos mejor armados que el año pasado, como te decía recién también, el año pasado se armó un poco a último momento el equipo, pero bueno, este año estamos mejor, el club la verdad que nos da todas las comodidades como para poder jugar, también todo el tema de comodidades extra basquetbolísticas, como por ejemplo nutricionistas, médicos y todo, todo como para que nosotros podamos dedicarnos a jugar, por ahí nos está costando en este arranque de temporada, pero bueno, después del receso tengo mucha confianza en el equipo y que vamos a salir adelante y bueno, nos queda mucha parte de la temporada de fase regular para tratar de llegar de la mejor forma a los play-offs. La verdad que sí, son muchas las exigencias, en lo personal es un cuidado tanto dentro como fuera de la cancha para poder rendir al máximo posible, por ahí en esta categoría, además de que es la segunda categoría del basquet, por ahí jugás partidos cada dos días o días consecutivos y bueno, todo lo que uno haga fuera de la cancha influye mucho, tanto en la alimentación como en el descanso, eso creo que es fundamental como para, y el hecho de dedicarse mucho, cuidar el físico es fundamental a la hora de afrontar los partidos, porque cuando van corriendo los partidos, el final de temporada, que por ahí son los play-offs, son los más importantes y en los que uno llega muy cansado, entonces todo lo que hizo, todo el trabajo previo que uno hace, en esa instancia es donde se ve reflejado. ¿De qué estás jugando en cancha? ¿Fuiste modificando o mantenés tu línea natural? Empecé jugando de ala pivot, por ahí el año pasado al final de temporada, jugué un par de partidos de alero, voy mechando, este año también empecé como ala pivot, por ahí después cuando se fue uno de los extranjeros, hasta que llegó el recambio, jugué de alero, bueno, venía jugando de ala pivot y el último partido, por cuestiones naturales del juego, jugué el segundo tiempo de alero, así que es como que voy mechando, pero mi función en sí es ala pivot, tratar de hacer dupla de ataque con John Thomas, que hoy en día es el 5 del equipo. Por ahí uno trata de cada día y cada partido ir agregándole cosas al juego de uno, me vengo sintiendo muy cómodo, tanto la confianza del entrenador como la del equipo hacen que haya podido encontrar bien el rol en mi equipo, mi rol por ahí es tratar más que nada de asistir al extranjero, que por ahí ellos necesitan mucho más la pelota, y bueno, ir aprovechando mis momentos. Por ahí hay momentos que los extranjeros están cansados, que no la están metiendo el resto, y bueno, yo a través de por ahí mi capacidad física puedo anotar. Sinceramente, como que aprendí en estos años a ir acostumbrándome al rol que me toca por ahí, no solo dentro del equipo, sino partido a partido. Por ahí hay partidos que tengo que tomar más protagonismo, porque estoy encendido, o porque otro jugador está muy defendido, y hay partidos que por ahí me defienden mucho a mí, y hay otro jugador que también está encendido y está en su noche, entonces como que también es fundamental y importante tratar de leer eso dentro del partido como para ayudar al equipo de la mejor manera. Es un trabajo que por ahí hacen los asistentes del plantel, el hecho del scouting del rival, tanto a nivel equipo como a nivel individual. Hoy en día en esta categoría hay muchos jugadores que han jugado la Liga Nacional, hoy en día no hay mucha diferencia entre la Liga Nacional y la Liga Argentina. Hay jugadores que bajan, que suben, y bueno, hay jugadores de mucha trayectoria, que uno a través del scouting y el estudio previo puede tratar de anticiparse a situaciones. No significa que uno los va a dejar en cero, que los va a defender perfectamente, pero bueno, al tener todas esas herramientas hace que uno ya esté prevenido y a la hora de enfrentarlo ya tener herramientas como para tratar de defenderlo de la mejor manera. Oberá tiene un plantel de mucha jerarquía, Gastón Esengue por ahí es un extranjero del mejor de la categoría, en los últimos cuatro años logró el ascenso en todos los clubes donde jugó, y bueno, eso es uno de los jugadores más fuertes que por ahí enfrenté, que cuando te quiere cargar un rebote, si no lo bloqueás no le podés ganar en altura. Rodrigo Sánchez, que por ahí es un chico de Rosario, yo también son jugadores muy fuertes y con mucha experiencia, que tienen mucho timing a la hora de jugar, entonces vos tenés que tratar de anularle sus armas ofensivas más importantes como para tratar de que anoten lo menos posible y tratar de anularlo. Por ahí esos son jugadores, después está lleno la categoría, todos los equipos tienen uno o dos jugadores que son de mucha experiencia en la categoría y que tenés que tratar de anularlo para tratar de llevarte el juego. Me decías fuera de cámara recién antes de arrancar la nota que desde lo extradeportivo también ha crecido mucho, el Esportivo América, a tal punto que ha modificado su espacio físico, su infraestructura, todo para la comunidad de ustedes y que sea un club realmente de primera, ¿no? Sí, desde que yo llegué, que se decidió jugar la Liga Argentina, ha habido muchas modificaciones en el club, tanto a nivel estadio, con respecto a la iluminaria, al parque, a los vestuarios, a nivel club, el tema de las... han pintado todas las tribunas, todo el club, y bueno eso... y además han incorporado mucho personal al cuerpo técnico, tanto nutricionistas, médicos, preparadores físicos, varios asistentes, o sea, la verdad que tenemos todas las comodidades como para poder desarrollarnos en esta categoría, por ahí tenemos un plantel joven y eso ayuda mucho para que nosotros podamos seguir creciendo en esto que por ahí tanto nos gusta, al faltarnos jugadores de mayor edad y mayor experiencia, tenemos que entrenarnos mucho más nosotros los jóvenes como para tratar de suplantar esa falta, y bueno, el club la verdad que nos brinda todo como para que lo podamos hacer. En lo personal, espero terminar la temporada en el club de la mejor manera, tratando de llegar a nivel equipo y también a nivel individual, pero eso lo lleva el equipo en sí, de la mejor manera, tratando de clasificar al playoff y ver hasta dónde se puede llegar a nivel... y después, bueno, en el receso analizar, en el receso siempre evalúo la temporada que pasó, y bueno, a través de las ofertas analizar cuál es la mejor. La verdad que no tengo nada en mente porque siempre trato de enfocarme en el club donde estoy, en tratar de terminar la temporada de la mejor manera, y después, bueno, cuando llega al final de temporada, uno se sienta, analiza lo que pasó, y bueno, por ahí se pone a ver en lo que será el futuro. Estás cerquita de hacer primera edición, ¿no? Sí, por ahí es un objetivo que uno siempre tiene en mente, pero bueno, es una cuestión también analizar. Mi idea siempre fue, en cada club que fui, tratar de jugar y desarrollarme para ver si el día de mañana me puede llegar a tocar esa chance. No me... no... o sea, tengo mucha... trabajo mucho como para eso, pero tampoco me desespero. Estoy tranquilo y consciente de que, bueno, si se da la posibilidad, la analizaré y la trataré de aprovechar, y si no, tratar de seguir haciendo pie en la categoría, en la Liga Argentina, que también es una muy buena categoría. Saludos, ¿para quién? Primero, para toda mi familia. La verdad que se pasan siempre y me siguen a todos lados. Ellos son un gran sostén en todos estos años de carrera, que por ahí me tocó estar afuera. Yo recién te contaba que por ahí no podía volver mucho a Pellegrini. Ellos, la verdad que van siempre, hacen que esta vida por ahí un poco alocada del tema del básquet, y es lo que tanto me gusta a mí, sea mucho más llevadera. En especial a ellos, también a mis amigos, y a toda mi familia, a mis tíos, a mis abuelos, que también están siempre pendientes de lo que me pasa a mí, de cómo me va, y se alegran cada vez que por ahí me va bien a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!